¡Duelo por equipos! ¡Tenemos ventaja! ¡Por la madre patria! 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 ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Destino marcado! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Atención! ¡Ataque con Napalm! ¡Misil de crucero en camino! ¡Múltiples aviones espía hostiles detectados! ¡Atención! ¡RCXD enemigo detectado! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Atención! 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 ¡Torreta sentinela enemiga detectada en vuestra zona! ...y la presencia de aviones vía. 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 enemigo en camino. Atención. Ataque con la pared. En camino. Atención. Atención. Tenemos ventaja. Vamos ganando. Seguid así. Torreta cerciñera lista. Atención. Harp repostado y a la espera. Atención. Fuerzas terrestres. Transmitiendo gatos de patadas. RTI. Harp a mitad de tiempo de transmisión. Fuerzas terrestres. Lealtad al partido. Lealtad a la madre patria. ¡Victoria! ¡Taco! ¡Ya se los pendejos! ¡Hemos conseguido ganar! Confirmo dos bast... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!